¿Qué es la convocatoria de crecimiento y consolidación? Si resultas seleccionado en la convocatoria de crecimiento y consolidación, tendrás la posibilidad de ser acompañado por una de nuestras entidades aliadas durante 20 semanas, en las cuales recibirás mentoría, 4 horas a la semana, una bolsa de 64 horas de asesorías especializadas y una bolsa de 120 horas para talleres especializados. Además de esto, tendrás la posibilidad de hacer viajes con motivos de negocio y tendrás acceso a la red que cada una de nuestras entidades aliadas tiene.